Hola que tal, bienvenidos César Pietri por aquí, como todos los viernes en la sesión de preguntas y respuestas vamos a ver que tenemos para el día de hoy, para comenzar vamos a verificar si el audio está bien, si me escuchan bien si el audio está bien, si me escuchan bien vale, perfecto perfecto bueno, muy bien, vamos a darle la bienvenida a los nuevos miembros del grupo y vamos a comenzar a verificar si tenemos algunas preguntas para el día de hoy les recuerdo las llamadas las estamos haciendo los días viernes 9 de la noche, hora de Londres y recordarles que en estas llamadas pues podemos resolver las dudas que tengan a cualquiera de los miembros del grupo a los estudiantes de alguno de los cursos y de momento vamos a confirmar si tenemos alguna pregunta por acá para el día de hoy tenemos algunas preguntas en relación a la búsqueda de nichos que ya lo hemos comentado en varias oportunidades preguntas sobre escalamiento en general tenemos por aquí preguntas sobre marketing para coaches muy bien bueno, comenzamos un poco comentando en relación a la consulta que tenemos sobre marketing para coaches bastante sencillo ya es algo que hemos comentado en otras oportunidades la idea de nosotros nosotros tenemos la desventaja si podemos decirlo de alguna forma es que nosotros trabajamos con nuestro tiempo bueno, entonces tenemos esa limitante todos tenemos las mismas 24 horas al día de esas 24 horas pues dedicaremos a nuestro negocio unas 8 horas y esas 8 horas pues debemos aprovecharla al máximo de la mejor manera posible con lo cual el tiempo que deberíamos de dedicar durante esas 8 horas debería ser para prospección ¿vale? prospección y cierre en realidad y evidentemente pues para dar servicio a nuestros coaches y a nuestros clientes bien, entonces la parte de prospección nosotros nos podemos apalancar nos podemos apoyar en sistemas automatizados en automatización del proceso ¿vale? y todo esto lo hacemos a través de las plataformas que hay hoy en día en internet ¿vale? el objetivo de esto es que nosotros dediquemos el tiempo sencillamente a cierre de venta y a dar nuestro servicio entonces el cierre de venta ¿de dónde se va a generar? la idea es que nuestro sistema de automatización para generación de prospecto nos filtre nos enmente a todas las personas para que nosotros sencillamente dediquemos ese tiempo de llamada a una persona que ya está calificada ¿vale? cuando hablo de una persona calificada es una persona que ya pasó por varias etapas de un proceso que viene a ser un embudo de venta con el objetivo de que este proceso o esta automatización nos permita por una parte separar a los prospectos que no están calificados como prospectos que son sencillamente tráfico que llega hacia nuestro sitio web hacia nuestras redes sociales pero es un tráfico que tal vez llegó por curiosidad un tráfico que todavía no sabe que tiene un problema y que todavía no nos reconoce a nosotros como profesionales o como la mejor opción para resolver ese problema o ese dolor como se suele llamar ¿vale? entonces la parte de prospección se va a encargar la parte automatizada se va a encargar de este proceso este proceso de generar tráfico calificar ese tráfico segmentándolo generándole un microcompromiso a ese tráfico a esos prospectos para que poco a poco nos vayamos dando cuenta de quiénes son esas personas que levantan la mano y nos dicen quiero saber un poco más sobre ti y también esta prospección nos va a permitir a nosotros posicionarnos como expertos y como la mejor solución la mejor opción para solucionar ese problema de modo que todo este sistema automatizado nuestro objetivo de conversión va a ser una sesión dentro de nuestra agenda ¿vale? una reserva de un espacio de nuestra agenda para nosotros hacer esa sesión estratégica esa llamada telefónica esa sesión de descubrimiento ¿no? esa llamada de descubrimiento discovery call como digamos entonces con respecto a la pregunta relacionada a cómo hacer marketing para coaching básicamente si lo vemos a una visión general una vista de 10.000 pies de altura como se le suele decir es eso tú vas a tener un sistema que va a apalancar tu negocio que va a estar funcionando en automático generando prospectos que puedan convertirse en clientes y tú le dediques pongamos el ejemplo que tú trabajas en tu negocio 8 horas al día que de esas 8 horas tú las dediques sencillamente a esa llamada para hacer el cierre de la venta si es un prospecto que tú detectaste que puedes ayudar que lo puedes acompañar en el proceso para solucionar ese problema para solventar ese dolor y la otra parte del tiempo es sencillamente hacer el acompañamiento hacer las sesiones de modo tal que de ahí para atrás todo el proceso de prospección a través del marketing vaya a funcionar en piloto automático ventaja de esto la primera ventaja que nosotros tenemos es que nuestro trabajo es deslocalizado nosotros bien podemos dar nuestros servicios desde cualquier sitio y nuestros prospectos o nuestros clientes pueden venir también desde cualquier sitio del mundo de modo tal que una vez que tú defines dos cosas principales tu cliente quien es tu cliente y segundo cuál es ese nicho de mercado o esa congregación como yo le llamo una vez que tú definas esas dos piezas del engranaje tú vas a tener un sistema que va a atraer de todo el mundo a esos prospectos y los va a calificar vale entonces por eso yo siempre suelo hablar mucho de que una vez que tengas todo esto alineado vas a tener un sistema que va a estar funcionando las 24 horas del día generando nuevos clientes para ti entonces digamos que ya el conseguir clientes no va a ser un problema porque vas a tener una fuente inagotable de prospectos ¿cómo logramos esto? lo primero es una vez que tú defines ese nicho de mercado y ese cliente ideal y ya tengas este primer sistema funcionando eso es un sistema que lo puedes replicar para otro nicho de mercado diferente y otro tipo de clientes ideal entonces muy por encima podríamos decir eso ¿de dónde vamos a conseguir esos prospectos? pues nos podemos apoyar de las redes sociales fuente de tráfico facebook fuente de tráfico instagram ¿vale? hay muchas otras fuentes podemos utilizar google ¿vale? podemos utilizar otras plataformas como puede ser tiktok como puede ser pinterest va a depender un poco de según tú conozcas a tu cliente conozcas a ese cliente ideal ese prospecto tú vas a saber en qué red social o en qué canal tu cliente responde de mejor manera del mismo modo que nosotros vamos a ir haciendo pruebas para detectar de qué manera ese prospecto reacciona mejor a tu comunicación en el caso de la publicidad pues qué funciona mejor una imagen funciona un vídeo en el caso del copy del anuncio cómo reacciona mejor a un anuncio corto conciso directo al grano a un anuncio largo entonces todas estas son pequeñas pruebas que vas a ir haciendo mientras comienzas a armar esta como este esta fábrica de clientes ¿no? entonces son herramientas que vamos a ir probando pequeños laboratorios como yo les llamo para que puedas descubrirlo ¿vale? y una vez que ya tienes ese sistema montado ya eso comienza automático a generar esos prospectos llenaste tu agenda pues sencillamente puedes pausar todo ese sistema automatizado y en el momento que necesites nuevamente lo que haces es que lo reactivas ¿vale? lo ideal es que sea un sistema que esté constantemente en funcionamiento porque ahí ya entra un poco la parte técnica de la optimización automática que van a tener esas campañas pero bueno ya son algo es una decisión que tienes que tomar tú vamos a ver qué más tenemos por aquí todo esto que acabo de comentar la forma más sencilla en la que lo puedes hacer es lo que yo le llamo el MIR o el método de implementación rápida ¿ok? ya yendo al detalle pues la parte de tráfico viene con cuatro etapas diferentes vas a necesitar algunos recursos gráficos para la parte de las publicidades y vas a necesitar también cierta infraestructura digital ¿vale? por muy básico pues vas a necesitar una presencia dentro de Facebook una página profesional dentro de Facebook y al menos una plataforma para reservar esa sesión estratégica lo puedes hacer muy rudimentario tal vez con un formulario de Google el calendario de Google pero si puedes invertir un poquito o inclusive puedes buscar alternativas que tienen opciones gratuitas por ejemplo hay una herramienta que se llama acuity que te permite tener una url una dirección de un calendario único al cual tú vas a enviar todas esas personas que mostraron interés y que ellos directamente puedan reservar allí la fecha y la hora que tengan disponible para hablar contigo entonces es bastante más sencillo de gestionar y de organizarlo ya luego las plataformas para que puedas la llamada pues hoy en día a nivel mundial puedes utilizar herramientas tan sencillas como WhatsApp puedes hacer una videollamada puedes utilizar plataformas como Skype Zoom son herramientas bastante sencillas de utilizar aquí tengo una pregunta que va vinculada también sobre el nicho de mercado y la parte de segmentación toda esta información se te va a responder una vez que comiences a comenzar una vez que comiences con esas campañas publicitarias porque esas campañas te van a ir generando data te van a ir generando información eso va a ayudar a que se vaya optimizando en este caso lo que es el píxel dentro de Facebook se va a comenzar a optimizar y él va a ir aprendiendo de esa campaña o de esas campañas que tú puedas tener funcionando ese píxel va a ir aprendiendo cuál es el tipo de personas que mejor responde a tu anuncio que mejor alcanza los objetivos que tú tengas dentro de la campaña podemos decir que si tienes una campaña de engagement por ejemplo de interacción el píxel va a ir aprendiendo cuáles son las mejores personas o las personas que son más propensas a realizar una interacción en tu anuncio una interacción puede ser un me gusta un comentario un compartido un guardado si cambiamos el objetivo y pongamos el ejemplo que el objetivo va a ser una venta del mismo modo según tú vayas generando data ese píxel va a ir aprendiendo sobre qué tipo de persona es la que mejor responde al anuncio y que tengan mayores probabilidades de convertir una conversión es la consecución de un objetivo conseguir un objetivo bien sea engagement bien sea un lead bien sea una venta todo eso el algoritmo va a ir alimentando ese píxel y el píxel va a ir aprendiendo sobre cuál es el prospecto la idea de todo esto es que una vez que tú tengas la campaña optimizada y estabilizada puedas comenzar a hacer un escalamiento el escalamiento es comenzar a hacer crecer esos resultados si tenemos una campaña que nos está generando dos prospectos a la semana por decir un número bajo una vez que tengas la campaña optimizada y comienzas a escalarla pues de esos dos prospectos pasarás a 10 o a 20 prospectos a la semana entonces es la forma en la que tú vas a hacer que el negocio vaya creciendo de forma exponencial ok tengo una pregunta sobre los algoritmos de instagram y la difusión orgánica y la de pago las dos formas de generar de hacer prospección son válidas a nivel orgánico la prospección orgánica es esa que nos llega de forma natural las personas que nos consiguen en las redes sociales que nos siguen que ven nuestras publicaciones y las versiones de pago pues evidentemente es una campaña publicitaria en lo particular yo prefiero la publicidad antes le doy prioridad a la publicidad antes de la prospección orgánica principalmente los primeros los resultados son más rápidos y segundo es la segmentación cuando es pagada tienes más control entonces en el momento que tú decidas acelerar el proceso o escalarlo vas a tener la posibilidad de hacerlo cosa que con la prospección orgánica no lo puedes hacer y luego por otro lado siempre se ha hablado mucho que Facebook con el tiempo la difusión orgánica suele tener mucho menos alcance ¿vale? recordemos siempre que el modelo de negocio de estas redes sociales ellos se monetizan a través de la publicidad entonces tiene bastante sentido que ellos le den más prioridad a las personas que están haciendo publicidad pagada para que tengan un mayor alcance contra la difusión orgánica entonces son cosas a evaluar ¿vale? depende de yo siempre he pensado que en el marketing siempre vas a pagar algunas personas pagan con dinero y otras personas pagan con tiempo ¿qué te quiero decir con esto? una campaña publicitaria de pago en cuestión de horas ya está activa y ya comienza a generar tráfico mientras que una prospección orgánica no vas a tener que invertir en dinero en teoría pero te va a tomar mucho más tiempo comenzar a ver los resultados entonces va a depender un poco de cada quien de cómo queramos mover nuestro negocio pero al final es una inversión y una vez que comencemos a hacer las cosas bien toda esa inversión va a tener un retorno entonces si tienes algo de capital con el cual tú puedas comenzar yo te recomiendo siempre que vayas por la publicidad pagada ok pues voy una llamada bastante cortita teníamos esas dudas por acá les recuerdo siempre como ya lo comenté de momento las llamadas las estamos haciendo los días viernes 9 de la noche GMT hora de Londres hora de Portugal de las Islas Canarias les invito a que participen las personas que no puedan estar en el directo pero que tengan dudas y quieren que se las respondan pues los canales de comunicación conmigo bien pueden hacer la pregunta en el grupo de Facebook me pueden escribir por Instagram o inclusive al correo electrónico vale y como he hecho durante esta semana yo leo la pregunta en el directo y se las respondo ok para el día de hoy esto es todo yo me despido les recuerdo este es el grupo de Coaching Talk en el cual pues mi objetivo es durante este 2022 lograr impactar a 10.000 coaches ayudándoles a su estrategia de marketing digital con la experiencia que he tenido yo a lo largo de los años con negocios online con negocios digitales así que bueno me despido les recuerdo mi nombre es César Pietri un fuerte abrazo y muchísimo éxito para todos ustedes que me despido que me despido a lo largo de la experiencia